Como dos extremos de padres, nos preguntamos a unos padres, por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. La Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid tiene sobre todo dos áreas de trabajo fundamentales. Por un lado, todo lo que es la atención y el apoyo integral a las víctimas de violencia de género. Y por otro lado, la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En el caso en concreto de la promoción de la igualdad de oportunidades, lo que trabajamos fundamentalmente son cuestiones relacionadas con la corresponsabilidad, para que tanto los hombres como las mujeres asuman en igualdad de condiciones las tareas del hogar y las responsabilidades que tener una familia implica. Por otro lado, trabajamos lógicamente la promoción de la mujer, las carreras profesionales, el liderazgo de la mujer, para que la mujer vaya poco a poco ascendiendo en el escalafón profesional, de tal manera que se vaya abriendo camino a otras mujeres y también, lógicamente, para aprovechar el potencial y el liderazgo que tiene y el talento que tiene la mujer y que, lógicamente, es beneficioso para las empresas, como así se está demostrando en las empresas que tienen equipos diversos. Y una tercera línea de trabajo que hemos implementado recientemente, puesto que normalmente vinculamos la conciliación con la vida profesional y la vida familiar y no nos damos cuenta que también la mujer tiene vida personal. Por eso hemos iniciado, como decía, una nueva línea de trabajo dedicada a los hábitos saludables para que, al menos de vez en cuando, la mujer sienta que poner un yo en su agenda no es una falta de generosidad ni una falta de compromiso con su trabajo o con su familia, sino que se trata de estar bien para que podamos también desarrollar nuestro trabajo en las mejores condiciones, pero sobre todo para que aquellos a quienes queremos y a quienes dedicamos nuestra vida, pues también estén felices. La influencia de la mujer en la familia es notable y yo creo que para lograr que las familias del futuro sean unas familias cohesionadas, sean unas familias unidas, sean unas familias en las que se forman adultos, si se forman personas y profesionales y responsables, es importante que haya una transmisión de valores de los progenitores. En este sentido, nosotros estamos trabajando con los alumnos y con los niños cuando están en edades tempranas a través de talleres en los colegios, en primaria y en secundaria, estamos trabajando con los padres a través de las AMPAs y estamos trabajando también con los abuelos a través de talleres que hacemos, puesto que los niños cuando no están en el colegio hoy en día pasan mucho tiempo con los abuelos, como todo el mundo sabe y yo creo que como todo el mundo ha experimentado y conoce. En ese sentido, es fundamental que los padres transmitan estos valores a los niños. No se trata solamente de que los niños aprendan estos valores como algo teórico en el colegio, sino que vean que el padre y la madre cuando están con ellos comparten las tareas y que para los padres es tan importante la profesión de la madre como la profesión del padre. Y en ese sentido, yo creo que a través de esta influencia, de esta transmisión de valores y viendo también como en casa se respeta la profesión de la madre y como en casa es importante el sueldo que traen los dos padres, pero también en casa se comparten las tareas y se pone la mesa en común y se reparten las responsabilidades entre los padres y también entre los niños, creo que conseguiremos formar unos jóvenes que traerán un futuro de prosperidad y de igualdad de oportunidades a este país.